En cuanto a lo que decíamos, trae las malas noticias que vienen de nuestro cerebro, porque estas vienen de todos los cerebros, porque todos los tenemos. Tenemos cosas muy buenas, como hemos dicho, mecanismos para decir, vamos a por esa neuroplasticidad autodirigida, pero también tenemos un sistema que se llama el sistema default. El sistema default es una herencia de la evolución. Nos hemos pasado cientos de miles de años creciendo en entornos muy hostiles, en los cuales venía un depredador y hacía así y te comía directamente. Entonces, aquellos que tenían una naturaleza y un comportamiento más cauteloso, aquellos que no se atrevían, aquellos que pensaban a ver si me va a pasar algo, a ver si me van a comer, a ver si, a ver si, esos eran los que vivían más tiempo y se reproducían. Entonces, nuestro cerebro tiene este sistema que lo que hace es generar pensamientos automáticos negativos. Le llamamos en inglés ANTS, por acrónimo. Por eso a veces decimos que hay que matar las hormigas, las pobres no nos han hecho nada. Nos referimos a esos pensamientos automáticos negativos. Y eso nos ocurre a absolutamente todos. Vienen esos pensamientos de… ¿Y esos pensamientos qué hacen? Nos llevan al pasado viéndolo de manera negativa. Nos proyectan en el futuro, nos quitan del presente también de forma negativa. Ponemos a parir a todo el entorno que tenemos, a las personas que hay alrededor. Nos atacamos a nosotros mismos con nuestro autodiálogo. Tú no puedes, tú no sirves, no eres lo suficientemente listo, no llegarás. Y es lo que hablaba justo antes del tema del mindfulness, que el mindfulness es la mejor herramienta para cargarse ese sistema default. Porque cuando se nos activan los sistemas cerebrales del aquí y ahora, de los sentidos, ese sistema default desaparece. Porque el sistema default se activa cuando tenemos el cerebro de una manera que está vago, que está ocioso, que está sin funcionar, sin estar centrado. Entonces, el mindfulness nos conecta aquí y ahora y es la mejor manera de eliminar con eso. Todos hemos visto que cuando estamos haciendo algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos encanta, de repente el tiempo vuela. No te enteras, dices, pero ¿cómo he podido pasar tres horas? Pues eso es porque estás conectado aquí y ahora y estás con todos tus sentidos en este momento. Ahí no hay pensamientos automáticos negativos.